¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Katia y el día de hoy te voy a mostrar 10 opciones de perfumes que son perfectos para la primavera. Ya empieza otra vez el calor aquí en mi ciudad. En realidad casi nunca hace frío. Son como 10 meses de calor y 2 meses de frío. Ya saben, yo vivo en el norte, entonces sí son calores muy intensos. Entonces ya me estoy preparando y ya estoy sacando mis perfumes para la primavera y el verano. Y el día de hoy te voy a mostrar 10 opciones de perfumes spray che que puedes utilizar en estas temporadas y que la verdad te van a hacer sentir súper fresco y súper limpio. Y sin más que decir, vamos a comenzar con este video. El primer perfume del que te quiero hablar es Heires. Está inspirado en el perfume de Paris Hilton. Este es un floral frutal con nota de champaña, maracuyá, durazno, naranja, mimosa, gardenia, ylang ylang, jazmín, abatonca, madera y hojas de violeta. La verdad es que yo sí percibo bastante la salida del durazno, la champaña. En realidad yo lo siento como un chicle. Se siente demasiado frutal y con esa notita como de un chicle a su inicio, pero al contacto con mi piel sí se hace bastante amaderado. La fragancia evoluciona en unos cuantos segundos. Siento que esto solo pasa en mi piel porque cuando otra persona lo he olido y lo ha usado, no logro percibir que pase eso. Se siente mucho más ese aroma de chicle. Te lo recomiendo mucho. Este es súper duradero. Tiene una duración entre 6 a 7 horas más o menos. A mí en lo personal me dura más que la fragancia original. Y no solo en la de fraiche siento ese fondo amaderado muy marcado, también en la original se siente exactamente igual. Es un aroma que me gusta. En realidad es rico, es muy frutal. Para el día a día yo lo veo perfecto. Tiene una estela moderada en sus primeras horas. Si tú llegas a algún lugar, sí te van a identificar y sí van a reconocerte por este perfume. La verdad te lo recomiendo mucho. Siento que para esta temporada es un perfume perfecto. El siguiente del que te quiero hablar es de la inspiración del perfume Very Good Girl. La zapatilla, pero la zapatilla roja. Este también es un floral frutal. Tiene una nota de litchi, grosella roja, rosa, vainilla y vetiver. Yo en su salida le siento muchísimo el litchi. De hecho, esto para mí se parecería muchísimo al olor de una guayaba. Si tú sabes que es una guayaba y has olido una guayaba, esto para mí es lo mismo. Es un aroma súper similar. En su secado se deja ver bastante bien la vainilla. Es algo que me gusta muchísimo de este perfume. Suele ser dulce, pero no un dulce súper empalagoso. Es un dulce muy frutal, muy rico, ideal para las noches de verano. Yo lo veo perfecto para esa estación. Igual si tú tienes un evento en la noche, siento que este sería ideal. Es súper rico. A mí me recuerda, como les dije, a una guayaba frutal a más no poder. Tiene una duración en mi piel de unas 6-7 horas. Como yo les comenté, yo no pido concentrados los perfumes. Los pido con la concentración, que es la normal, 33%. Me parece que esa es la que manejan y esa es como yo la pido. Su estela sí es bastante amplia, así que si llegas a algún lugar, claro que tu perfume se va a notar. Y pues esta es otra opción para la primavera. El siguiente en esta lista es un aroma que me tiene loca. Me encanta. Muero por conseguir el perfume original. Yo no lo conozco y no lo he podido conseguir aún, pero te estoy hablando de la inspiración Candy Love, inspirado en el perfume de Skada. Este es también un floral frutal. Tiene una nota de manzana, que es lo primero que yo percibo en este perfume. En su salida se siente muchísimo la manzana. Al igual que esto, tiene crema batida, lo que lo hace una cosa súper cremosita, muy rico, bastante frutal, ideal para esta temporada. Si tú eres de perfumes dulces, este te va a encantar porque tiene un fondo súper rico por la vainilla y la crema batida. Tiene también nota de rosa, la cual yo no identifico tanto en esta fragancia. Siento más esa salida de manzana caramelada. En duración es muy buena, entre 6-7 horas me dura en la piel. He escuchado bastante que dicen que se parece a la fragancia Thank You Next 2.0 de Ariana Grande. En realidad yo siento que sí son un poco parecidas, no al 100%, pero sí son un poco similares. Es un aroma bellísimo y yo muero por encontrar la fragancia de Skada para tenerlo en mi colección. La siguiente en esta lista es un perfume que yo diría que puede ser unisex. En realidad yo soy más de la creencia que los perfumes no tienen género, pero en este específicamente siento mucho la lavanda. Tiene una nota de lavanda, mandarina, flor de azar, jazmín y vainilla. Eso lo hace que me dé las vibras de uno de estos perfumes muy limpios que catalogan como perfume para hombre. Este sin duda es un perfume limpio y las que buscan un aroma con lavanda, este te lo recomiendo muchísimo. Es un aroma bastante intenso, se sienten demasiadas flores. Si tú eres amante de lo floral, si te va a gustar bastante. Tiene por ahí algo de esos aromas que me dan vibras de ser vintage. Algo así me recuerda este perfume. Esto ideal para el calor extremo, te lo recomiendo muchísimo porque es algo súper súper intenso. Incluso podría ser también algo jabonoso. La verdad es que me agrada bastante y en tiempo de mucho calor extremo te lo recomiendo mucho. El siguiente en esta lista es un perfume que adoro. Me he acabado ya muchísimos botecitos de estos y hace poco acabo de conseguir el perfume original. Si quieres que le haga una comparación entre el perfume original y el de Fraiche, déjamelo en los comentarios. Te estoy hablando de la inspiración Miami Blossom. Esto para mí huele a mango. En realidad la fragancia no tiene la nota declarada, pero a mí me recuerda a un mango. Este tiene notas de sandía, moras azules, naranja, piña, flor de tiaré, jazmín, ambroxán, almizcle y sándalo. No sé si es por la piña o no sé si la mezcla de estas frutas, pero a mí me recuerda a un mango. A un cóctel de frutas, pero donde sobresale muchísimo el mango. Es lo que más siento en esta fragancia y la verdad es que es una de mis favoritas. Tiene muy muy buena duración. A mí me ha llegado a durar hasta las 9 horas, incluso en ropa hasta el día siguiente. Si tú disfrutas de los aromas frutales, corre por este aroma antes de que lo saquen de su catálogo, porque la verdad es que es bellísimo. Es lo más frutal que he probado. Un aroma bastante dulcecito, pero nada empalagoso. Y si a ti te gusta el aroma a mango, a mí me recuerda a un mango y te lo recomiendo mucho. El siguiente en esta lista es un aroma divino. Es un poco dulcecito, pero nada empalagoso. No lo siento tan floral. A lo mejor mucha gente lo confunde por su nombre y sus notas, pero yo no le siento tanto esas notas. Y te estoy hablando de Viva la Juicy Rosé. Esto tiene pera, mandarina, jazmín, rosa, peonia, ambroxan, benjui y raíz de lirio. En realidad yo le siento mucho la salida frutal. Es un aroma riquísimo. Me gusta mucho lo dulcecito que es y esa sensación de frescura que me da. Me va a sentir muy limpia. Es como un jabón fancy, algo así. En cuanto a fijación, unas 5-6 horas a lo mucho. La verdad es que no tiene tan buena duración como me gustaría. De este me ha acabado muchas botellas. Incluso a mi mamá también le gusta mucho este aroma. Es un aroma limpio. Es un aroma que puedes utilizar todos los días. Es un aroma que puedes usar para cualquier ocasión. Es muy femenino, muy bonito. Si tú disfrutas de estos aromas que te dan la sensación de frescura, de recién bañado, esto te va a encantar. El siguiente es uno de los perfumes que me gusta mucho y que supera también por bastante al original. Te estoy hablando de Amor Amor, inspirado en el perfume de Cacharel. Amor Amor abre con una salida cítrica, con grosellas, naranja, mandarina, bergamota. Después tiene chabacano, vainilla, abatonca y ámbar. Lo que lo hace dulce, pero un dulce no extremo. Nada de esos dulces potentes, picamuelas. No es nada de esto. Es un dulce bastante sutil, muy frutal, una salida bastante cítrica, un aroma muy rico, un aroma ya también bastante clásico. A mí en lo personal me gusta muchísimo esta fragancia. Lo disfruto muchísimo. Es muy duradero este en particular. Me ha durado hasta el día siguiente en la ropa, cosa que con el perfume original no me pasa. Esto es un aroma bastante juvenil. Lo veo entre una persona de 15, 16 años hasta una persona de 30, 40 años. Como te digo, es un perfume ya super clásico. Yo creo que mucha gente ya lo conoce. Es un aroma muy rico y es uno de los más vendidos también. El siguiente en esta lista es uno de los lanzamientos del 2021. Este se llama Perfect. Está inspirado en el perfume de Marc Jacobs. Esto no tiene la nota declarada de plátano, pero para mí huele a plátano. Especialmente me recuerda a esos dulces pequeñitos, de esos que están en maquinita y que tú tenías que echar un peso o una moneda y te daba unos dulces con plátano, con limas, con naranjas. A esos platanitos a eso me recuerda. Son bastante aciditos y esa es la sensación que me da Perfect de Marc Jacobs. Esto tiene narciso, tiene leche de almendras, cachimira y cedro. Es un aroma riquísimo, muy fresco, muy ideal para la primavera. Yo lo veo bastante limpio, pero a mí me recuerda mucho al plátano, como a un plátano fresco. Y a pesar de no tener la nota declarada, esa es la sensación que a mí me da. El siguiente es un perfume que a mí no me gusta, no tolero para nada en su versión original, pero en su versión fraiche me gusta muchísimo. Te estoy hablando de la inspiración de Pepe Jeans 4 Hair. Esto es una cosa riquísima, una piña colada totalmente. Algo que yo busqué en el perfume original y no pude encontrar. En el perfume original se siente muy marcada la nota de vodka. Esto tiene nota de vodka en la cual de fraiche no le logro identificar casi nada. Aquí yo siento que es una piña colada con bombones, como si fuera una bebida que tuviera piña colada y mezclada con bombones. Bastante dulce, pero un dulce con una onda brutal que puede ser muy tolerable y muy rico para la primavera. Esto me recuerda estar en la playa, tomarme una piña colada, estar en una salida con unas amigas. A eso me recuerda. Pero el perfume original yo no lo tolero por la nota de vodka, que sí la siento bastante marcada. Incluso me mareaba. Pero esta de fraiche sí te la recomiendo mucho. A lo mejor si tú tampoco disfrutas del perfume original de Pepe Jeans, esta versión te puede gustar al igual que a mí. En cuanto a duración, a mí me dura entre las 5 o 6 horas. Es un aroma muy rico, es un aroma bastante dulcecito. Me gusta mucho, se le sienten muchísimo a los bombones. Yo soy fan del aroma de bombones. Si tú eres del team gourmand como yo, te lo recomiendo muchísimo. Y por último, un perfume del que ya les he hablado muchísimas veces y muchas me conocieron por esta recomendación. Y les estoy hablando de Sorbeto Rosso. Yo amo Sorbeto Rosso. Es un aroma riquísimo. Esto para mí huele a paleta de sandía. Tiene un aroma de caramelito de sandía delicioso. Por supuesto que se siente muchísimo esa nota de sandía en este perfume. Es lo que más destaca. Un aroma súper frutal que te puede durar todo el día hasta el día siguiente en la ropa. Yo lo amo y es uno de mis favoritos. Si tú ya lo probaste, cuéntame qué te parece este perfume. La verdad es que es una joya. Yo siento que es uno de los mejores perfumes que Fraiche tiene en sus inspiraciones. Sin duda mi favorito para la temporada de primavera-verano. Esto es un aroma dulce, frutal, riquísimo, con sandía. Me encanta. Pues bueno, estas fueron mis opciones para primavera. Estos perfumes que me encantan. Siento que son opciones bastante variadas porque son dulces, algunas otras frescas, frutales. Entonces todo tipo de gustos pueden entrar aquí. Así que bueno, si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte. No olvides que pronto estaré compartiendo más videos acerca de perfumes. Así que bueno, sin más que decir, te mando un beso y un abrazo y nos vemos en otro video. Adiós.